El guión es de Rocío Sepúlveda, pero el guión es el proceso, digamos, de escuchar a los niños. Son un grupo de niños, del grupo joven de la Fundación Tierra de Todos, y estuvimos hablando con ellos cuando surgió el proyecto, y bueno, nos dijeron cosas tan importantes que creímos necesario que el corto fuera enfocado a esa necesidad que ellos decían. Entonces, el corto cuenta como los niños se han hartado de que los dirigentes políticos no hagan bien las cosas, y entonces asaltan el Congreso y los van a obligar a tomar las medidas que realmente ellos creen importantes y necesarias.